Atención lo que dice el Partido Socialista, que ve, atención, que ve contradicciones en el informe de los letrados del Senado. O sea, el señor Espada, que es un ignorante funcional de temas jurídicos, dice que ve contradicciones. ¿De qué, Espada? ¿De qué ves tus contradicciones? O sea, ustedes que están dando un golpe de Estado ven contradicciones cuando le vienen unos letrados, unos expertos jurídicos de carrera y hacen un informe de la aberración de ley que han hecho ustedes que han traído a este Congreso y ve contradicciones. Las contradicciones son las vuestras. Vamos a escucharle a Espadín. Escúchenlo. Está claramente en desacuerdo con que se quiera forzar un acuerdo de la Mesa del Senado para calificar, admitir o no, a trámite, la tramitación de la proposición de ley sobre amnistía. En primer lugar, porque, como indica la propia secretaria general en su informe, el artículo 90 de la Constitución plantea la tramitación automática de proyectos de ley o proposiciones de ley de estas características sin que quepa lugar a poder calificar o no, admitir o no, a trámite esta iniciativa. Por tanto, creemos que hay un vicio de fondo en lo que se va a debatir en la Mesa del Senado porque sencillamente no cabe, como la propia secretaria general dice en su informe, no cabe rechazar la admisión a trámite de esta proposición. Y si así es y lo dice y lo expresa y lo fundamenta la secretaria general del Senado diciendo que no es posible rechazar la admisión a trámite, ¿para qué se califica o se admite a trámite? Si sencillamente, como ella dice, insisto, es automática su tramitación y por tanto solo procedería en la Mesa que se va a celebrar a continuación, poner plazos, indicar la comisión. Señor Jara, o sea, si va por imperativo de legal, que es lo que viene del Congreso, tiene que tramitarlo el Senado, ¿para qué está la Mesa del Senado que tiene como competencias admitir o no admitir escritos? O sea, es que es una contradicción tras otra. Es verdad que a los letrados del Senado le hablaban que era imperativo legal, que creo que también es una contradicción con el reglamento del Senado que dice que la Mesa puede admitir o no. Si puede admitir o no, no es un imperativo legal, porque si no, la Mesa diría, tiene que admitir todos los escritos a trámite. El Parlamento Español es bicameral y son cámaras autónomas. Llevamos escuchando decir décadas que las autonomías no sirven para nada o que el Senado no sirve para nada. Y entonces es el momento de reivindicar que el diseño constitucional autonómico, pues evidentemente está a la vista de todos, tiene enormes lagunas, sobre todo desde la traición en la que se han instalado algunos partidos políticos que han usurpado, abusado de las instituciones regionales de la manera en la que las seguimos viendo todos los días. Pero que gracias a la Comunidad de Madrid, a la Junta de Andalucía, ahora últimamente a la Generalidad Valenciana o a la Junta de Castilla y León, pues ahí hay un frente de decisión que ha impedido que este gobierno haga lo que le dé la gana con los españoles. Y ahora nos vemos un poco abocados a pensar que el Senado sí tiene un papel fundamental en este momento para defender nuestra democracia. No ha tenido la Cámara Alta una oportunidad tan importante, tan crucial, tan trascendental como la que estamos viviendo estos días de defender nuestra democracia. Pero le voy a decir más, es que está el señor Espadas diciendo que tienen que admitir la tramite sí o no, cuando hoy los miembros de la mesa del Senado del Partido Socialista han votado en contra a la tramitación de la ley de amnistía con ese informe precisamente de los letrados del Congreso. Es que ellos sí que son una contradicción en sí mismos. Yo creo, vamos, considero que algunos socialistas van a coger las de Villadiego, es decir, para empezar a tomar un poco de posiciones contra la pared porque ven debilitarse al Partido Socialista Obrero. ¿Cuánto tiempo le da a usted a Pedro Sánchez? En la situación que estamos viendo, con la rebelión, con el choque institucional del Senado y del Congreso, con la corrupción que está salpicando a todo su gobierno, está salpicándole a él y a su mujer, con las elecciones en Cataluña, las elecciones en las bascongadas, que va a ser un auténtico laberinto todo esto, las elecciones europeas, sin presupuestos, por cierto, sin cumplir lo que dice la ley que tiene que presentar presupuestos. Con todo ese cúmulo de cosas, por mucho que intente llevarnos a una dictadura, se le ve la debilidad del gobierno. De hecho, se le oye a Sánchez cada día gritar más fuerte en Moncloa, hasta tal punto que casi le rompe el tímpano a Yolanda Díaz. Bueno, yo veo, considero que, de alguna manera, el presidente del Consejo de Ministros tiene en Óscar Puente a su espejo. Es como la deformidad de sí mismo. Este va de guapito estilizado, en realidad es un orangután sin escrúpulos. Y Óscar Puente es su alter ego, es igual, es igual de zafio, igual de mezquino. Y yo, o sea, opinar es gratis, pero estamos para eso. Yo creo que el gobierno está muy tocado. En cuanto algún alfiler de todos los que están rodando alrededor de alguna aguja llegue un poco más cerca de la segunda dama, que es Begoña Gómez, yo estoy seguro de que el gobierno va a entrar en debacle. Y vamos a ver cómo Juan Espadas se le está poniendo cara de melocotón pocho porque, además, la Marisú Montero parece que va buscando Andalucía precisamente al calor de esta quema que va a sufrir este gobierno en breve.